Ya van terminando el pasto de la parcela, esta pequeña que ha nacido hoy. Y podemos ver cómo van terminando por ahí la comida del día. Ahora que un rato, cuando se pongan a dormir, preparamos el cercado y mañana por la mañana cambio. Bueno, pues ayer preguntabais que una vez entran en una parcela así, que como veis la parceta ahora es la planta que estamos favoreciendo, porque es la que está en flor. Y es como la más óptima para hacer su corte ahora mismo. Dentro, por ejemplo, hay trébol, el diente de león ya se ha pasado, como veis. Y el trébol que está detrás de esta primera oveja todavía no ha hecho flor. Luego, pues hay la beza, todavía va más tarde, está más chiquitita, aquí la vemos. Algunas bezas por ahí. Hay hinojo, hay la malva, que también se van a comer. Pero bueno, aquí estamos favoreciendo la esparceta, que es una planta que nos funciona muy bien. Y que tenemos un buen reservorio de semillas, porque el primer año no se dejó semillar. Entonces ellas comen aquí, ¿y cómo dejan la anterior parcela? Pues la anterior parcela la han dejado así. Como veis, está todo comido y chafado. Alguna planta no la tocan. Por ejemplo, esta no la tocan. Y a algún ajenjo se lo comen, otro lo pisotean. Esta se come un poco las puntas. Al inicio, hace años no se comía nada de la ajenjo, ahora sí se lo comen. Ahí también hay algunos. Y luego lo que hacemos es cortarlo con la guadaña, el ajenjo, para que todo coja el mismo cantidad de luz, para que todo esté al mismo nivel. Y lo hacemos puntualmente, lo hacemos ahora. Que además nos sirve como material para acolchar o para aportar en sitios donde hay menos hierba. Y la idea de aquí es que probablemente a finales de junio volverá a estar todo alto. Pero hoy ya sembraremos a sorgo y paniset. No sé cómo se llama ahora en castellano. Es un tipo de mijo. Y que vamos a espolvorear o a tirar a siembraboleo por aquí, por estas parcelas, mientras ellas van pasando. Porque nos viene una semanita de lluvias y lo que tiene de bueno el sorgo y el paniset, que aunque son plantas anuales, es decir, que si no hay semilla no se van a volver a crecer, como si hacen la asparceta, por ejemplo, es que nos van a seguir gestionando y generando biomasa. Porque son plantas C4 de verano. Así que nosotros veremos que el suelo siempre está cubierto. Siempre hay plantas verdes que son más eficientes en la captación de agua que no las que tenemos ahora. Que son plantas más de invierno y de frío. Y que a partir de 20 grados pues hacen bastante mal la fotosíntesis en cuanto a... Son poco eficientes en la gestión del agua. Bueno, pues eso. Ya veis el bosque de alimentos que vamos andando por ahí. Cómo está, dónde tienen que entrar. Ahí vemos perales y ciruelos de San Juan, albaricoques, cerezos, manzanos... Hay un poco de todo. Y por aquí esta zona ya la han hecho. Ahora cogeremos este cercado y lo llevaré detrás. A veces en los pies de los frutales, como no queremos que los toquen mucho a pesar de su edad, ya tienen cierto tamaño los frutales, están protegidos. Dejamos reservorios de semillas y para espacio para polinizadores. Y sí que lo que haremos en julio es cortarlo para, bueno, finales de junio, para hacer un acolchado con esta materia y que los árboles tengan menos estrés hídrico. Porque haya menos competencia por el agua. Aquí hay una retama también plantada aquí en medio, que la dejamos que se la coman. Aquí hay una caragana. Esta es una línea antigua que hay que desmontarla. Y aquí vemos una caragana que el año que viene ya se le sacará el protector y dejaremos que puedan entrar a ramonear las ovejas. Porque es una planta que fija nitrógeno y fijaros que ahora está en flor, que es el momento donde entran las ovejas, que es ahora en abril-mayo. Así que genial, si entran, se la comen y liberamos más nitrógeno para los cerezos de al lado. Simplemente para enseñaros la altura, o sea, fijaros en el abono verde que me llega un poco más arriba de mi cintura, de mi cadera. Este me llega, esta planta, a media barriga. O sea, la cobertura aquí es bastante interesante, rica y aunque predomine la esparceta ahora es bastante biodiversa. En cualquier momento que nos paremos podemos ver plantas de distinto tipo de hoja, también incluso alguna gramínea que hay, malvas, dientes de león más abajo. Bueno, pues eso, hay bastante variedad, por ahí ya son las bezas. Y bueno, pues se trata de ir dando vida al lugar. Y también con los arbustos y frutales, pues vamos trayendo pájaros que nos traen el fósforo, que nos ayudan con los insectos. Bueno, todo este ciclo de vida que conocemos y que tenemos que fomentar. ¡Gracias! ¡Gracias!